Escuchas especiales de Quintalucía, los Cuatro Juegos Araca e Icoche, suerte en mi, dañato va a mi, dañato va a mi, dañato va a ser ahí con Ve tu pase, me mare a roga, tatare con mi, ave y to'a Aica conmigo, vete a tu palma, maico, bañateca Aico, agua, la ve y peiza, como no pude, sabe a bo'a Aico, agua, la ve y peiza, como no pude, sabe a bo'a Aico, agua, la ve y peiza, como no pude, sabe a bo'a Aico, agua, la ve y peiza, como no pude, sabe a bo'a Pero mi vacena me hace, ni la esperanza se anda a perder Aica, tuminta, ve y cojero, aico, sabe, bebe, a bo'a Aica, tuminta, ve y cojero, aico, sabe, bebe, a bo'a Aica, tuminta, ve y peiza, como no pude, sabe a bo'a Aica, tuminta, ve y peiza, como no pude, sabe a bo'a Aica, tuminta, ve y peiza, como no pude, sabe a bo'a Aica, tuminta, ve y peiza, como no pude, sabe a bo'a Aica, tuminta, ve y peiza, como no pude, sabe a bo'a Trae por a bo'ay, pa'l, dese who get petent Si gracias ben-fe Si de door, vuelva de cuyo, miran antesá Si se aguante le hipotan, porque es to yake O'comblé cer a lapera, ma'bae, nante gustad Hoy me pané mando a, reñe mojé en Bellerero Registea de desprecios, derroba sin Tehuacú De la hipota y moriacú, de la moa y de pezno De pecoye y por el cielo, la eva en Bellerero Hey, por favor, hey, pa Registea de desprecios, derroba sin Tehuacú Dicea de desprecios, derroba sin Tehuacú Y por favor, hey, pa A mí te reyajeo, beba pesante boí Señén goñe cumplí, la hipota y caña ya po De la ser princesa Tú botiza y te condenes, por la Umi, neñe, eh A mí me pucabú, en canto, me, me No es alquí, no vale Pero se importa, se más era y te De la ser princesa De las esperanzas De las esperanzas a ser De cober Todo lo que hay de incendios De que eres siempre hay cober Si ni me ha pensado y jajajajajú Si te daño mi tela se ve igualar Música De la ser princesa De las esperanzas a emillé Oje en tu jagua entero Vete De esa guapa Nada más que con eroja y fuete De ella se inura más barato Y en cruce de cobertí con el lloraba y de Y en cruce de cobertí con el lloraba y de Y en cruce de cobertí con el lloraba y de Te fuiste de mi lado Otro y tendiere puita Sin consuelo me dejás Encima de esta tierra Pensando en tu belleza Andá, ay, claro, beca Música Que tengas mucha suerte Al lado de tu pareja Entre besos y caricias Oye, 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 da, pero y más Y yo con mi tristeza Sufriendo en tu ausencia Ya no tengo más esperanza Haré que un beboro besar Tú eres muy bonita Simpática y preciosa Tan dulce como miel Cuñales apurada Desde que tú me dejás Yo busco tu caricia Tus besos y tu sonrisa También en ver en azucar Música Se vean ya en el cielo Muchísimas estrellas Muchísimas estrellas También una bella luna Humilde y yo bajar Y tú aquí en la tierra Te vas, me abandonaste Porque prenda querida Hay seis veces cautiva Música Quiero un tiro Música 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 Calatria Ñupita güey, la famosa piririta Que hice ver en cobaíba, que en ti vera acá en él Y por su mera calle, esa hermosa vecina Que lo tiene humillena, con la peor en ti ver Música 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 Y el caúpepe de prisionero Polipo huípe de Puitapá O arupíte de Peñuyeba 12 de junio Peñañuá La guía de Imasi es pura jefe Ipupuerte bandera pejue O Puitapá maligro guazuve Caray, cuérate tole Icatumino toco eo O me embalo penemaje Na guía de Imasi es pura jefe O jara mirepe y co tebe Cobaje y chata como recuerdo De roga huípe de coba te Iyapupuí bandera y tepe De la Ijucala de Piafupué O guaje y bores santo jala Andera cuípe que naime A por el cuera y fracuero De cober el toro jefe Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajiajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Viva la patria, pero no lasco Deja de gina, cuimba de té Loime, jaue, y sacarape, guabe Dejusta, jape, primero, ime Jaú, puta, mamá, tú, a tuve Agüí, tú, rey, mato, bebé El 21 mes de enero Lo yupa y tenero, moñe El 21 mes de enero